Hola gente, un nuevo video. Hoy estamos jugando Mega Zombie y bueno, ya probése un poco y acá estamos con un amigo que tal vez alguno no lo desconozca en su nombre porque también tiene una pp y se va a... Eh, ya, ya ven. ¿Dónde estamos aquí? ¿Por qué no se mueren? ¡Valen, ayuda! ¡Arriba! ¡Vale atrás! ¡Gente ahí, gente! ¿Dónde hay ojo? ¡Señale ojo! ¡Gente, gente! ¡Muerto! ¡No! ¡Me han matado, Valen! ¡Me han matado! Voy a aparecer, podemos aparecer, solo bueno. Vamos, vamos, vamos. Ya para decir algo. ¿Tú estás? ¿Dónde estás? ¿Ves mi nombre? No, me mataron. Esto va, venga, Valen. Nah, en realidad no creo que pueda. Ah, me quedé sordo, güey. Ya. Escuadrón Bravo. Escuadrón Bravo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, me mató un este. ¿Dónde estás tú? ¡Eh, acaba de matar a alguien! Vale, encima. ¡Eh, me maté a alguien! ¿Dónde estás? Me maté a personas. No es probable que no sé cómo jugar, pero algo, algo. Ajá. Algo, hago. Es pone, pero más chafa. Está re cheto. Ajá. ¿Dónde estás? Ahora me doy cuenta por qué te gusta jugarlo. Ajá. Los zombies son la onda. ¡Eh! 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 ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me cago! ¡Vá, rápido! ¡Que me muero! A ver, dime qué es esto, Valen. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Me lo maté, me lo maté, me lo maté! ¡Tengo cuatro kills de personas, digo! ¡Bájame un ché! Veo algo verde. Ya voy a... Sí, sí, somos nosotros, pues. Ah, no, soy un compañero. Sí, pero... ¿Dónde estás, Valen? No te veo. No, Valen, te has perdido, Valen. No, me acabo de matar mucho a alguien. Me mataron. Me han matado. Si te mueres o matas a alguien, ahí aparece. ¡Ew! ¿Qué? Eh... me... me... me mataron, pero me hice un por cinco kills. Escuadrón Bravo. Ajá, somos los bravos. ¡Ew! ¿Cuántas compas queremos buscar? Bueno, claro. Mira, mira, nosotros somos el color... ¿Para, compa? ...azul. Nosotros somos el color azul y ellos en el color... ...ah... rojo. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos ganando, mira. Me estoy pegando. ¿Para eso? ¿Muerto uno? Gente, 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 gente. No, este es mi compañero. ¿Para dónde estás tú? ¡Valen! Dime qué eres tú, Valen. ¡Valen! ¡Hola, Valen! ¿Me ves una sen... Te mataron, ¿no? Me mataron con mi casa. No, justo estaba llegando. ¡Ay, güey! No, justo estaba llegando. No, justo estaba llegando. Espero, va a ser cerca. ¡Ay, vale! En tu cadáver. No, pero... No. ¡Ay! Está disparando un copa. Me he vuelto a tardar. ¿Es tú? ¿Dónde estás? no me dejan porches es que me voy a brengar si puedo donde estarás pues yo me quiero contar contigo donde estaba valen vale no me maté a alguien dime que es tu si no eres tu vale ves una señal algo a no hay otro dime que es tu no veo una señal si 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 ahi estoy yo una vez estoy yo no vale justo llevo yo y te mato por un policia ve ve donde estamos nosotros las señales verdes ve las señales verdes ahi estamos nosotros peleando ah pero yo no veo veo una roja las rojas son enemigos no los verdes son tus compañeros no matando a uno que gata vuelve a estar con un compa quien se va a dar porque me van a matar no toma vuelve a estar con este compa que no que gata no me mataron no vamos ganando vale mira mira cuanto vamos ganando por demasiado somos todas yo estoy bastante bueno te veo te veo te veo te veo te veo no me mató no me mató no me mató me mató me mató mi también a paja aparecemos juntos ¿Te imaginas? No, parecí como un compa Veo una señal verde, me acaba de invitar Mateo Eh, creo, te veo Mateo uno, ¡ah, vale! ¡De aquí! ¡Dete de ti! ¡Aquí! ¡A una, una! ¡Me muero! Matemos a este, a este, a este, a este, a este ¡Mato a todos! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ay! ¡No, conciencia! ¡Abrilla arriba, creo! ¡Ven, vale, ven! ¡Aquí estamos seguros! ¡Vale! ¡Me maté un... ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí estamos seguros! ¡No, un zombie, un zombie, un zombie! ¡No! ¡Dejen vivo a Valen! ¡Viene uno, viene uno! ¡Oh, pasa, pasa, pasa! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Mate a uno! ¡Eh, le pegué, le pegué headshot a uno, boludo! ¡Muerto otro! ¡Headshot! ¡Soy buenísimo! ¡Ven, tu compas ahí! ¡Ven, tu compas está viniendo! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, mira! ¡Con Fortnite! ¿Cómo haces eso? ¡Ah, con círculo! ¡Te puedes sacar! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Me matan! ¡Uno atrás! ¡Uno en la ventana! ¡Uno en la ventana! ¡Uno en la ventana! ¡Uno en la ventana! ¡No, quedó atrás! ¡Uy, me están matando! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¿Me aparezco justo? ¿Dónde hay un zombie? ¡No! ¡No! ¡Están matando a uno! ¡Los zombies! ¡Ay! ¡Me aparecí con un compas! ¿Cuánto falta de la partida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí me aparece el tiempo! ¡Miren! ¡Valen! ¡Dime qué es eso! ¿Estás con otro? ¿Ahí? O... ¡Estoy con un compas! ¡Sí! ¡Entonces tú! ¡Estoy viniendo! ¡Valen! ¡Estoy aquí! ¡Valen! ¡Estoy aquí, Valen! ¡No! ¡Muerto a uno! ¡Headshot! ¡Zombie! ¡Buto! ¡Ahí hay uno! ¡No! 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 ¡La puga comenzó, Valen! ¡Comenzó la puga! ¡Oh, bien! ¡Hice la lagma! ¡Hay que matar a Valen! ¡Voy, te sigo, te voy a prender! ¡Alna! ¡Ay, no! ¡Me están matando! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Valen! ¡Tengo mucha sangre! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Bien, bien! ¡A ver! ¿Qué te parece este juego, Valen, ah? ¡A ver! ¡Está cheto! Mejor que Fonney, o en la misma altura que Fonney. No, está en la misma altura que Fonney. No, está en la misma altura que Fonney. Ajá. A ver, del 1 al 10, ¿cuánto te parece? Mmm... Un... 10. ¡Ay, tiré una ganada! ¿Cómo? ¡No sé! Presioné... L1. ¡Ay, cuchillo! Yo pensé que era ganada. ¡Ah! Podemos sacar el cuchillo, Valen. ¿Quién? Sí, con el R1. Ah, sí. ¡A cuchillo, Valen, vamos! ¡Como Chucky! ¡Dale, Chucky! ¡Ego! ¡Yo hay uno, yo hay uno! ¡Vamos a la señal roja! ¡Ya desapareció, coño! ¿Sabés que estoy re lejos tuyo? ¡Eh! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Matá la llodona, Valen! ¿Me disparan? ¡No, me morí! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Pero vamos ganando por mucho, mira, Valen! ¡Por diez mil puntos vamos ganando! ¡Vamos! ¡Ya ganamos! ¡Vamos! Sí, a ver, quedan cuatro minutos. Yo estoy re lejos de ustedes, a ver. Estoy en una iglesia destruida yo. Estoy besando, Valen. Dime qué es esto. Dime qué es esto. Dime qué es esto, porque se me muere. ¡Ay, te destruo! ¡Ah! ¡Pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Alto peor! ¡Está lagando, eh! ¡No, Valen! ¡Me mató un zombi! ¡Ah, no! ¡Me mató una persona! ¡Tormenta Agüita! Bueno, vamos ganando por nueve mil puntos. ¡Hay que ganarla! Coño, güey. Coño, güey. Coño, güey. ¡No! ¡Me mató con mi casa! ¡No! ¡Ay, no! ¡Una ganada! ¡Uy! Valen. Valen, empieza a correr, ¿eh? Porque los jefes se acercan. Y ellos sí te van a matar, no como los zombis. ¡Ya apareció uno, Valen! ¡Son de color azul los jefes! ¡Ya apareció uno! ¡No están apareciendo muchos! Valen. Veo un amigo. Valen, si ves un color azul, una flecha azul, cobre. Porque son los jefes y te van a matar. ¿Ok? ¡Hola, Valen! ¡Esos son los jefes! ¡Uy! ¿Cómo que he mudado? ¡Viene el jefe, Valen! ¡Ay, vienen sus compas! ¡El jefe! ¡No! ¡No, que voy a cagar! ¡No! ¡Muyo! ¡Ah! ¡La munición de ama pindos! ¡Ay! ¡Alguien! ¡Otro jefe! ¡No! ¡Estaba de cagar! ¡Estaba de cagar! ¡No! 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 ¡Gemes! ¡No! ¡Muy! Por un... Me mató un portero. ¡Por tiro! En serio, un goleiro! ¡Um goleiro! ¡Uy! ¡Mira cuánto da... ¡Hamos ganado! ¡Pastou ganado! ¡Pastou ganada! Bueno... No, 30 de lag... ¡Nas, 30 de... 30 mil, te... ¡ div... Tengo un chingo de zombies Muerto uno Maté a un civil Muerto uno Uy, vale, mira Caja de emergencia tenida Oca Un main tiene un jefe, ah Me amari Me mató Mateo Ok, ok, Mateo, ok Eh, eh, quedan 30 segundos 30 segundos Vale, mira, ¿cuántos puntos llevamos? Ya ganamos A una ganchiche zombie, vale ¿Qué? Una ganchiche zombie En serio Lo vas a ver en el video del Mino ¡Ah! Lo vas a ver en el video Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, no, gente, gente, gente No, no Vale, lo vas a ver en el video ¡Ah! Vale, no, mucho miedo Vale Cuarto, asistencia Vale, vale Sacó el tiempo ¡Victoria! ¡Victoria! Con ansia de miedo Oh, Valen Cuando veas el video Vas a ver la salchicha zombie, ah Ok, ok Eh, conseguí un trofeo Sí, ya conseguí Eh, me tengo que ir Ok, chao, Valen Eh, en un rato jugamos Ok, chao 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 Chao